Nueva semana queridos amigos, datos del tiempo para todos ustedes aquí en la revista. Quiero contarles que Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 18 grados. La mínima en la madrugada fue 15, hoy la máxima llegará hasta los 26 grados. Con fuertes vientos que soplan del sureste a una intensidad de 30 kilómetros por hora. Mañana fría, clima que irá a mejorar en horas de la tarde, probabilidades de lluvias tan solo del 10%. Vamos a ver por favor cómo está el clima ahora en Montero, 18 grados la temperatura actual, 16 grados fue la mínima. Hoy la máxima llegará hasta los 28 con un cielo cubierto. Nos trasladamos ahora a Camiri, 13 grados la temperatura actual, la mínima fue 11, la máxima será de 23. Se nota que han bajado las temperaturas y van a seguir bajando en los próximos días. Seguía el reporte, Valle Grande, 12 grados hasta el momento, 10 grados fue la mínima, la máxima será de 19. Hoy nos despedimos del mes de agosto, mañana arranca el mes de la primavera. Roboré, 19 grados la temperatura actual, 17 grados fue la mínima, la máxima hoy llegará a los 31. A continuación les mostramos qué sucede por favor en San Ignacio, 23 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará a los 34. Observamos también el panorama en este inicio de semana, por favor, para Puerto Suárez. La temperatura actual, 22 grados, la mínima fue 20, la máxima será de 35. Atención al siguiente cuadro, así estará el clima en los próximos 5 días en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Van a bajar las temperaturas este martes, 13 grados en la madrugada, 28 por la tarde. Miércoles la mínima 14, la máxima 25, jueves al despertar 16, por la tarde 27. Para el día viernes, 20 grados en la madrugada, 31 por la tarde. Sábado al despertar 22, por la tarde 33. Subiría nuevamente las temperaturas a partir del día viernes. Gracias por acompañarnos amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Y que venga también septiembre mejor para todos a partir de este martes. Continuamos, esto es La Rectina.